¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo ves, Muno? ¿No te sientes mejor? ¡Sí! ¡Ya no es atemorizante! ¡Sí! ¡Gracias a todos! ¡Ya no me asusta la oscuridad! ¡A mí tampoco! ¡Yo tampoco estoy asustado! ¡Flex, ¿puedes ayudarnos a volver a encender las luces? ¡Sí! ¡Gracias, Flex! ¡Viva! ¡Viva! Me llamó Adri. Me gusta bailar. Me gusta bailar. Formas que vienen, formas que van. Formas que vienen, formas que van. Formas que vienen, formas que van. Formas que vienen, formas. Cuadrado, ciclo, piangulo, rectángulo. Cuadrado, ciclo, piangulo. Formas que vienen, formas que van. Formas que vienen, formas que van. Formas que vienen, formas que van. Formas que vienen, formas. ¡Hola! Creo que a Muno realmente le gustan los bichos. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Miren eso! ¡Es un bicho! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Me gustan los bichos! Los bichos son lo más. Los bichos son lo más. ¿Qué es eso? Una hormiga. ¿Qué es eso? Una hormiga camina sin cesar. Hagamos así y como una hormiguita caminemos sin cesar. Camina, camina, camina como hormiga. Camina, camina, camina sin cesar. Los bichos son lo más. Los bichos son lo más. ¿Qué es eso? Una araña. ¿Qué es eso? Una araña y trepa sin cesar. Seamos como ella y hagamos así. Intentemos trepar. Trepamos, trepamos, trepamos como araña. Trepamos por la roca. Trepamos sin cesar. Los bichos son lo más. Los bichos son lo más. ¿Qué es eso? Mariquita. ¿Qué es eso? Mariquita. Ella puede volar. Hagamos como ella y abramos nuestras alas. Es hora de volar. Volamos, volamos como una mariquita. Volamos, volamos al cielo y más allá. Los bichos son lo más. Los bichos son lo más. Y creo que a mí también me gustan los bichos. ¡Sí! ¡Sí! Sabía que no podrían gustar los bichos porque a mí también me gustan. Me llamo Cole. Me gusta bailar. ¡Muno quiere jugar a imaginar! ¡Hola a todos! ¡Juguemos a imaginar! Imaginen que uso un casco y ahora estoy flotando en el espacio. ¿Qué soy? ¡Un astronauta! ¡Sí! ¡Acertaron! ¡Soy un astronauta! Y ahora todos somos astronautas y volamos por el espacio. Párense y sean astronautas conmigo. Doblen sus brazos así alrededor de su cabeza como un casco. ¡Bien! ¡Ahora flotemos en el espacio! ¡Sí! ¡Todos somos astronautas! ¡Gracias por jugar conmigo! ¡Hola a todos! ¡Es hora del baile bailarín! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva! ¡Ahora veamos quién es nuestro amigo del baile bailarín! ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Me llamo Leslie! ¡Hola, Leslie! ¡Sí! ¡Y quiero enseñarles a todos mi baile bailarín! ¡Sí! ¡Sí! ¡Primero quiero traer algunos de mis amigos especiales! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ella es la DJ Laura y las Junior Jams! ¡Hola! Ahora el baile bailarín que voy a enseñarles se llama Alucinante. ¡Primero veamos esas manos brillantes! ¡Manos brillantes! Luego vamos de aquí hacia allá. ¡De aquí hacia allá! Por aquí y por allá. Por aquí y por allá. A este lado y al otro. A este lado y al otro. Láser arriba. Láser arriba. Láser arriba. Láser arriba. Alucinante. Alucinante. Creo que están listos. ¡Hagámoslo todos! Brillantes, 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 alucinante. ¡Alucinante! ¡Oh! Brillantes, 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 alucinante, ¡alucinante! ¡Brillantes, brillantes, 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 alucinante! ¡Alucínante! Eso estuvo fabuloso. ¡Sí! Ahora volvámonos locos. ¡Locos! ¡Están locos! ¡Eso estuvo excelente! Muy bien, es hora de irme. Gracias. ¡Hola! Me llamo Mark y hoy vamos a dibujar un gato. ¡Los gatos son geniales! ¡Dibujemos uno! Primero, la forma de la cabeza. Dos orejas puntiagudas. Y luego una cosa redonda. ¡Dibujemos la cara! ¡Dos ojos! Un ócico. Y una linda boquita. Ahora dibujemos el cuerpo y sus cuatro patas. ¡Necesita una cola! ¡Está faltando algo! ¿Qué es? ¡Ja! ¡Los bigotes! ¡Ja! ¡Ahí está! ¡Eso a mí me parece un gato! ¡Gracias por dibujar un gato conmigo! ¡Nos vemos la próxima! ¡Mejor voy a buscarlo! ¡Regresa, gatito! ¡Regresa! ¡Oigan! ¡Es hora de merendar! ¡Estos alimentos son muy buenos para ustedes! ¡Hola, Plex! ¿Puedes entregar estos alimentos? ¡Sí! ¡Sí puedo! ¡A merendar! ¡A merendar! ¡A merendar! ¡A merendar! ¡A merendar! ¡Muy bien! ¡Sí! 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 ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Es aguacate! ¡Luce aguacala! ¡No! ¡Es rico! ¿Alguna vez probaron un aguacate? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Deberían probarlo! ¿Les gustará? ¡Prueba! ¡Te gustará! ¡Prueba! ¡Te gustará! ¡Prueba! ¡Te gustará! ¡Prueba! ¡Te va a gustar! ¡Lo sé! ¡Nuevo es! ¡Y nunca lo has probado! ¡Tendrás que confiar en mí! ¡Sólo intentamos! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Lo probé! ¡Y ahora me gusta! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Lo probamos! ¡Y ahora nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Lo probamos! ¡Y ahora nos gusta! ¡Prueba! ¡Te gustará! ¡Prueba! ¡Te va a gustar! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Nuevo es! ¡Y nunca lo has probado! ¡Tendrás que confiar en mí! ¡Sólo inténtalo! ¡Sí! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Lo probamos! ¡Y ahora nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Lo probamos! ¡Y ahora nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Lo probamos! ¡Y ahora nos gusta! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! Me llamo Maddy. Me gusta bailar. ¡Trucos geniales! ¡Trucos geniales! ¡Sí! Hola, me llamo Adam y tengo un truco muy genial. Puedo tocar música usando mis manos y solo eso. Tocaré una canción que seguro conocen, Brilla, Brilla Estrellita. ¡Trucos geniales! Me llamo Adam y ese fue mi truco genial. ¡Trucos geniales! ¡Sí! ¡Brobby! ¡Hola! ¿Saben? A veces hay pequeñas cosas que no podemos ver y a veces esas cosas son atemorizantes. Debemos tener cuidado. ¡Miren! ¡Ahí está Brubby! Veamos en qué anda. ¡Oh, oh! ¡Lo olvidé! ¡Aún tengo hambre! ¡Ah! ¡Rico, rico! ¡Alto, alto! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Estoy sucio! ¡No, Brubby! Cuando la comida se ensucia queda cubierta de pequeños y feos gérmenes. ¡Mira! ¡Somos los gérmenes del suelo! ¡Somos pequeños y muy feos! ¡Son sucios y pegajosos! ¡Te vamos a enfermar! ¡Somos los gérmenes del suelo! ¡Somos pequeños y muy feos! Lo que tú encuentres en el suelo a la boca no llevarás monedas, papitas o cualquier comida a la boca nunca jamás. ¡Somos los gérmenes del suelo! ¡Somos los gérmenes del suelo! ¡Somos pequeños y muy feos! ¡Cuando tengo gérmenes! No me comas, te enfermarás. ¡Son pequeños y feos y te pondrán muy mal! ¡Somos los gérmenes del suelo! ¡Somos pequeños y muy feos! ¡Somos los gérmenes y te vamos a enfermar! Lo siento, Pan. Está bien, Brubby. ¿Estos pequeños y feos gérmenes te enfermarán? Y no te pongas nada que halles en el suelo en la boca. Ahora, Plex, llévame a un mejor lugar. ¡Está bien! ¡Gracias, Plex! ¡Vaya, eso estuvo cerca! Brubby casi comió comida sucia. Quizás esto ayudará. ¡Oh, me encanta la comida limpia! ¡Hurra! Me llamo Colin. Me gusta bailar. ¡Sí! ¡Hola a todos! Hoy vamos a bailar el baile de DJ Lance. Así que levántense todos. ¡Vamos! ¡Párense! Hoy vamos a hacer el gran rebote. Así que vamos, háganlo conmigo. Rebota a la izquierda, rebota a la derecha. Rebota a la izquierda, rebota a la derecha. El gran rebote, el gran rebote, el gran rebote. ¡Hace el gran rebote! ¡Muy bien! ¡Sigan haciéndolo conmigo! ¡Vamos! Rebota a la izquierda, rebota a la derecha. Rebota a la izquierda, rebota a la derecha. ¡Hace el gran rebote! El gran rebote, el gran rebote. ¡Hace el gran rebote! ¡Vaya, eso fue grandioso! ¡Fufa quiere jugar un juego! ¡Hola! Soy Fufa y quiero jugar un juego de parejas. Busquemos dos cosas que se vean iguales. Esto es un triángulo morado. Ahora busquemos el otro triángulo morado. ¿Este va con el triángulo morado? ¡No! Tienen razón. Es un cuadrado verde. ¿Este va con el triángulo morado? ¡No! Tienen razón. Es morado, pero es un círculo, no un triángulo. ¿Este va con el triángulo morado? ¡Sí! ¡Así es! ¡Van juntos! ¡Sí, viva! ¡Gracias por jugar conmigo! ¡Gracias por jugar conmigo! ¡Gracias por jugar! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irnos! ¡Oh! ¡Pero antes, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy! ¡Bien! ¿Me ayudan? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Entonces hagámoslo! ¡Adelante! ¿Estás bien, mona? No, estoy asustado. No tengas miedo, no tengas miedo, no hay que temer. Todo está bien, no te asustes. Ven aquí, no tengas miedo. No tengas miedo. ¡Oigan! Creo que a Muno realmente le gustan los bichos. ¡Me gustan los bichos! Los bichos son lo más. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Una hormiga! ¿Qué es eso? ¡Una araña! Creo que también me gustan los bichos. ¡Sí! ¡Sí! Creo que es hora de merendar. A merendar, a merendar, a merendar, a merendar, a merendar. Prueba, te gustará. Prueba, te gustará. Prueba, te gustará. Prueba, te va a gustar. Me gusta, me gusta, me gusta, lo probé y ahora me gusta. Nos gusta, nos gusta, lo probamos y ahora nos gusta. Cuando la comida se ensucia queda cubierta de pequeños y feos gérmenes. Son sucios y pegajosos. Te vamos a enfermar. Somos los gérmenes del suelo. Somos los gérmenes y te vamos a enfermar. ¡Mar, mar, 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 mar. ¡Sí! Vaya, eso fue muy divertido. Gracias por jugar con nosotros. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Yu-ga-ba-ga-ba! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima!